Chat, hoy vamos a estar utilizando la MP7, ¿ok? ¿Por qué la MP7? Porque supuestamente está God después de la actualización de la temporada 3 Me vas a decir que esto, pero no la tocaron Tenía razón, lo único que le tocaron fue el cargador para que tuviese más habilidad Eso sí es verdad, pero... Como nerfearon algunos de los subfusiles meta MP5 Ahora, la MP7 está como que top 3 de sus fusiles Está como... Vasnek Otro pibe, el que vos queráis Y después, MP7, ¿sí me entendéis? Y, 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 en verdad tiene muy buena velocidad apuntando Y velocidad normal y de apuntado Y tiene 50 balas y además es una MP7 Entonces, vamos a usarlas, vamos a ver qué tal Y ya está, chat, eso es todo lo que vamos a hacer Pero vamos a la MP7 y vamos a ver si es meta o no O esto es una estafa o cómo es la cosa ¿Pegan con un diccionario esa agresión verbal o física? Yo me tengo que meter a partir allá porque esto se está poniendo muy raro Está la clase chat, MP7 normal Es una clase que le copia a un tipo de Twitter Mira, 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 está la clase chat, está la clase Clase en la MP7, chat, esta la mostré Chat, te la acabo de mostrar hace dos minutos, ¿no? O sea, no sé Ok, tenemos MP7 Let's play ball with this bitch Por cierto, apuntó lentísimo, bro ¿Cómo un arma puede apuntar tan lento? ¿Alo? Ey, yo, pero MP7, baby girl Ok, porque va la guiao cuando mato a una persona ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, we, we, por qué, por qué Ok Claro que sí, a ver, a ver Mira cómo va, mira, oh, bro Mira la diferencia entre la MP7 del piso Y esta MP7, o sea, parece literalmente Otra clase Dímelo ¿Qué pasó con Beneko? Chat, hoy estoy Estoy a 12 milisegundos de partir de la cara ¿Cómo? 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 Alguien esta campeando Muy feo Alguien esta campeando aquí, mira ¡Ay, chicos! ¡Que me disparo! Slide, muerto ¡Bah! ¡Ah! ¡Uh! No entiendo nada, la NPC no se mueve Esta clase no se mueve nada, bro ¿Vení? ¡Ah! Es un drop shot, loco, no lo vi ¡Ay, se acabó! Señora, usted no se va a levantar ¡Se escapó! ¿Estoy muerto? Mi compa El ciego Lo vuelo, cha! Lo vuelo Lo vuelo ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Babe! ¡Eh! ¡Eh! Estoy muerto Rápido, balas No tení balas, que mentira ¿Qué le pasa a la loca esta? ¿Qué le pasa a la loca esta, men? Se me calma, señores, se me calma Este tipo se acaba de morir de caída Ay, Dios mío, ay, Dios mío Y ven o no por aquí Falta uno Está arriba, ay, está arriba, mío Vení, vení, vení ¡No! ¡Soy en la sección! ¡Yay, yay! Mi compa al ciego A menos Clase rapidito, bro Hola, perro ¿Te imaginas? Ya vaya Me acabo de imaginar a alguien tirándose así y pegándose contra una puerta Lo que tiene que doler es eso, viste Me doy ese portazo, la vida real y mi reinicio Literalmente se le parte la mandíbula en cuatro ¿Dónde está? Como un pacarito que si este video llega a 30.000 casos ¿Qué esto hará unirle en una cita con su novia? Sin jodas Si me conseguí novia, me liberó Y otro problema es Vos tenés que entender que donde yo tenga novia En algún momento, de manera inevitable Porque en algún momento va a pasar Yo no te la voy a mostrar, o sea, es imposible Y menos voy a hacer una cita y la voy a streamear con ella Esa es imposible, chaval, es imposible Me estuneó la perra esta Se me calma Droga, arrojadí eso para el último ¡Faltan 19! ¡Qué mal timing! ¡Qué timing, bro! ¡Qué timing! ¡Mira que voy a dar de puta! Mi compa el loco ¡Rápido! ¡Me los hago a todos, PPZ! Yo sabía que me estaban persiguiendo, es increíble Ok, vámonos ¡Me llegaba a matar, mira! ¿Cuántas balas te tengo que pegar, más o menos, bro? En verdad le pegué todas las balas en el hombro, literal Yo suelto el control y me voy Se tiene que salir a la roja Hice una random que da mi vida Fueron dos balas Pero, ok Está bien, bro Dios te bendiga Vas a tener que agarrar a Iren en algún momento, bro Casi me mata la perra 11 kills, 27 personas ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Creo que hay otro por aquí, si no me equivoco Puede ser, es posible Ahí está, pero ¿Me va a matar? ¡Ah! ¡What the fuck! Fuiste uno de los últimos 10 El enemigo se llevó la victoria Pero volveremos a terminar el trabajo Loco, qué casualidad ¿Sabés por qué mucha casualidad? Porque Acabo de recibir daño Y el tipo tenía el SPR El SPR nos mata de una bala a la cabeza Pero claro, si yo estoy tocado Súper tocado Sí mata Se le alinearon los planetas al tipo eso ¿En qué región juegas para matarte? Cuidado Vení a buscame Señores, se me calman Está interesante la partida Está frenética Bien hecho ¿Cómo sabía? ¡La esquina! ¡Fue directo a cuchillame! ¿Qué le pasa? Me vas para tienda ¿Dónde? ¡Loco, es que no hay tienda! ¡No hay tienda! ¡Dios mío! No, que veis, no me gusta el marra ¡Wow, wow, wow! Me encanta el marra renacimiento ¡Ay, clase, chaval! Me encanta ¡Lo odio! ¡Lo odio! ¡Porque no se abre para caída! ¡Lo odio cuando se abre para caída! ¡Lo odio cuando se abre para caída! Señora, ¿para dónde va? Señora, ¿para dónde va? Arrojadizo Esto tengo balas ya ¡Qué mentira! Esa arrojadizo tuvo que haber entrado Y vos y yo estamos claros, bro ¡Chicos! ¿Tienes elf? Creo que sí ¿Cómo sigo vivo? ¡¿Cómo sigo vivo?! ¡¿Cómo sigo vivo?! Dios le abrió sus brazos a que esto ¡Literal! ¡Levin Cook! Ya le tengo la caída de bala Toda registrada a este sniper, bro ¡Vamos! Casi me lo hago A nada, bro Hubiese tirado un arrojadizo Me lo hubiese hecho Y viene uno por aquí Bien hecho ¡Mas... ¡¿Qué?! ¡¿Qué?!